Y vamos ahora con música. Esta tarde nos acompaña Pilar Bollero. La cantante extremeña presenta su nuevo trabajo en homenaje al mítico cantautor Carlos Cano. María la portuguesa o Luna de Abril son algunos de los éxitos que interpreta la coplera. El disco nace justo ahora cuando el artista granadino hubiera cumplido 70 años. Nos vamos a Cáceres, Josco. ¿Cuántos temas componen este álbum? Cuéntanos. Pues en total, Carmen, son 10 los éxitos que recoge este CD de cantado y el alma que hay vertido ahí de Pilar Bollero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Decides homenajear a Carlos Cano? ¿Por qué? Primero porque hace muchísimo tiempo que para mí se convirtió en un pilar fundamental de mi trayectoria y mi visión musical. Carlos para mí es religión. Y después porque he tenido la suerte de trabajar con la persona que estuvo muy cerquita de él en la última etapa, con el maestro Benjamín Torrijo, que fue su director musical y su pianista, y sobre todo el artífice de aquellos arreglos revolucionarios en el mundo de la copla. Y ambos queríamos poner un disco a todos esos conciertos que llevábamos haciendo juntos. ¿Cuáles han sido los sentimientos que has experimentado en este tiempo que has estado gestando este disco? Pues mucha emoción, porque Carlos es pasión, es corazón, es solidaridad, es justicia, es pueblo, es Andalucía, es Cuba, es Portugal. Y entonces cuando haces algo tan cerquita de él, porque sabes que lo estás haciendo desde el respeto y el corazón, yo creo que sabes que él está contigo. Y han sido muchas noches, muchas tardes, hablando el maestro y yo sobre Carlos, con sus músicos, cómo hacía las cosas, cómo las pensaba. E incluso a mí de Carlos me gusta hasta esa mala folla que él decía que tenía como buen grana y no, pues hasta eso me gusta de él, no cuando él decía, tengo una mala folla que me gusta. Pues yo creo que eso hacía que fuera una personalidad diferente. Dime, Carmen. ¿Y ha costado seleccionar esas canciones para el disco? Me dice Carmen, ¿ha costado seleccionar las canciones de este disco? Tiene temas muy buenos, ¿eh? Me ha costado mucho porque tiene un repertorio muy extenso, muy amplio, muy bueno, muy variado. Pero claro, había algunas canciones que tenían que estar, pues como María la Portuguesa, Luna de Abril, A la Cena de las Monjas, y otras que desgraciadamente, aunque a mí me apasionan, como Sonata de la Luna en Marraqués, se han quedado fuera. Por eso yo creo que habrá una segunda parte de Carlos Cano, y que por supuesto además estas canciones sí que las hacemos en el directo, el día 12 de noviembre, que tenemos la suerte de hacerlo en Cáceres, junto a la banda de los músicos de Carlos Cano, dirigidos por Benjamín, ahí sí que haremos algunas de esas canciones que se han quedado fuera. Pilar, ¿qué dirías tú? O sea, ¿hay prejuicios todavía en torno a la copla? Bueno, no hay los mismos prejuicios que había cuando yo empezaba, que me decían, pero ¿cómo te va a gustar a ti la copla si eso es de palabras textuales, si eso es de fachas y de viejos? Evidentemente eso ya se ha ido, yo creo que la gente tiene más información. La copla que estaba, como decía Carlos Cano, arrinconada en los sótanos, se ha ido colocando en el lugar que le corresponde, pero algunas veces hay mucha desinformación y yo creo que sobre todo la gente que empieza tiene que hacerlo desde el respeto, desde el conocimiento y saber qué canta y leer un poquito más lo que se canta y quiénes son los grandes, Rafael de León, Lorca, porque yo creo que la copla es un género con mayúsculas y para ganarnos el respeto hay que respetarla primero nosotros. Hay una canción que se llama Luna de Abril, que tiene una historia, si no la cuenta brevemente, y una historia detrás, como muchas otras coplas, que siempre se beben de historias reales. Pues está dedicada a la revolución de los claveles de Portugal y dice así... Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril, en la primavera no amaneció, en la luna fue en abril, en abril y fue el amor que un día entre las rosas se perdió. Un placer, Pilar, Carmen, yo me voy a quedar un ratito con ella, con nuestro café en mano, vamos a seguir charlando de copla y me cantarás a mí otro poquito, ¿no? Un placer, Pilar, ¿eh? Muchísimas gracias. El placer es mío, muchas gracias por haceros eco de todas estas cosas que hacemos desde el corazón y desde el tema de la vida. Me encanta esta mujer. Muchísimas gracias. Gracias, Josco, lo que hemos visto es un adelanto. Si quieren verla en concierto, el próximo será el 18 de octubre en Talaveruela de la Vera.